Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero que todos se guste muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, compras, soy generis, bueno, pues el día de hoy les comparto estas bellezas de conjuntito, les comparto trajecitos, van a encontrar mucha variedad para señoras, para damita que le encanta andar bien combinadita, hay muchísima variedad aquí en este, en estas ideas de video, bueno, pues aquí lo podrán ver toditas, toditas y si quieren, bueno, estas por ejemplo son de Shein, pueden pedirla en Shein y si no se pueden ir a su tienda más cercano y este, pero ya tienen una idea que es lo que, que es lo que quisieran ponerse, porque estas son ideas que uno les da para que ustedes pues tengan una noción de que si quisieran poner o ver un trajecito y dicen, ay, yo quiero algo así, entonces este, pudieran ir a una tienda más cercana que tengan de ropita y medirse obviamente este, el modelito de ropa, de verdad que hay diferentes, diferentes tipos de ropa, por ejemplo esta falda amarilla, vean, la falda está hermosa, vean este conjuntito de falda y blusa, díganme si no es una belleza de combinación, o sea, le dijeron, wow, preciosísimo, entonces son modelitos que uno, este, pues les gusta, verdad, y dicen, uh, estas las venden en Shein, este, hay otros modelitos que dices tú, donde puedo conseguirlo, bueno, hay muchas páginas para conseguir modelitos de ropa, muchas, muchas páginas que, este, que tienen mucha variedad de conjuntos para dama en talla chica, mediana y grande, por supuesto, porque en Shein, por ejemplo, tienen talla chica, mediana grande, eh, a veces si se agotan las tallas un poco más grandes, pero este, pero si hay variedad, hay variedad, vean este, este trajecito, que precioso de, de pantalón, chalequito, blusita, vean este conjuntito de falda y blusa, díganme si no es una belleza, con una botita, vean que belleza, me gusta, este igual es como un conjuntito de falda con una blusita de corazón, preciosísima, por cierto, y en 378 de Shein, este trajecito o conjunto también es de Shein, vean que bonito está, me gustó, me gustó el pantalón de pierna ancha, la verdad, y la blusita como holgadita de manga larga, está divina, y la blusita como saca las plástico, se muupa, se que al finalidadan las barradas, y la blusita de magion mejorar, se puede enfrance, y la blusita, y la por血 de magion haga, y la blusita como saca las caldas que najle a la prirolosي, le ahogadita como asla, y las grudas, sus volaira con personas muy grandes cuales antes y las agones. La blusita, se me deja en plan, cumple, se puede hacer, ¡Gracias! Este trajecito igual está precioso, trajecito Jalter, está hermoso el pantalón de pierna ancha, me gustó, lo pueden encontrar en talla chica, mediana y grande, este igual, ve que bonito está este trajecito. Para las que van a la oficina, que no vayan con la misma ropa, bueno si tienen un uniforme pues tienen que ir con ropa todos los días, pero si no pueden adquirir una blusita, un conjuntito todos los días y ir a la oficina bien combinadita, bien elegantiosa, bien bonita, vean este también me gusta, me super encanta. Qué bonito, a mí me gusta ver una persona como elegante, bien combinadita, me super encanta ver porque me gusta, no sé, el diseño que les dan a su ropa, está bonito. Y pues el que tiene para combinarse pues obviamente se ve hermoso, vean esto, pero pues las que no tenemos para combinarnos tal cual, pues lo que caiga verdad, con que no andemos como caja fuerte más que suficiente. Porque yo me acuerdo que normalmente a veces antes andabas de un color, por ejemplo tu sandalias, de otro color tu blusa, de otro color tu falda, de otro color tu pantalón, de otro color tu bolso, de otro color, todo andaba de diferentes colores. Hoy en día como que ya las veo más combinaditas, las veo más así como que ya le dan, dicen, si me pongo floreado arriba, pues no me pongo floreado abajo, si me pongo floreado abajo, no me pongo arriba y cosas así. El bolso que combine con mis sandalias y cosas así, como que ya lo veo más así. Y antes no, antes no nos dábamos pues cuenta de esto, o pues el que tiene verdad, para andar combinadita pues que bueno, y la que no pues igual, vean esto, esta es una belleza de conjuntito, me super encanta la blusita de tirante, el pantalón de pierna ancha, holgadito, precioso, me super 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 encanta. Este también está, este también está mono, está mono, 485, el precio no está tan mono, pero sí. Este vestidito me super encanta también, vean que bonito, es como tipo batita, está bonito, la combinación está precioso, me gustaría tener ese vestidito. Este también está mega hermoso, el color, el pantalón, la blusita está de wow, preciosísimo. A mí me encanta el color azul, es que está hermoso, este también está precioso, vean que bonito, super bello, bello y cómodo. ¡Gracias! Vean este trajecito, 300, está bien, no está tan mal, está bonito. Este en color verde, 586 pesitos, está bien. Pues bueno mi gente hermosa, ya vieron todos los conjuntitos, trajecitos, están preciosos, no me dejarán mentir que es tan divino de hermoso. Muchísimas gracias por estar aquí y nos estaremos escuchando en la próxima.